Ya estamos de regreso a Nuevo Día de la Revista, y Camilo, listísimos para recibir ahora sí a Gabriel Coronel con nosotros, que nos tiene su nuevo tema musical, modo avión, y que además, una excelente mañana para poder iniciar con su maravillosa sonrisa. Así es, Gabriel, bienvenido a Nuevo Día de la Revista, ¿nos escuchas ahora sí? Ahora sí los escucho, ¿cómo están? Un placer saludarlos, gracias por la invitación, gracias por la oportunidad de estar aquí con todos ustedes, y pues bueno, muy contento, agradecido con la vida, viviendo cosas maravillosas. Nosotros también muy contentos y muy emocionados, todos hemos estado pendientes de ti, y en estos momentos lanzando tu nuevo sencillo modo avión. Platícame acerca de este nuevo proyecto musical, ¿qué determinó y cómo ha sido para ti la respuesta de tu gente? Uff, ha sido una locura, la respuesta del público ha sido tan positiva, tan llena de energía, y eso es algo que a mí personalmente me llena mucho. Yo digo que siempre trabajo para superarme, para traer un material en el que conecte más con la gente, y pues modo avión lo está haciendo. Modo avión es una canción que escribí, es la primera canción que escribí en la pandemia, fue una canción que quise traer cosas de mis sentimientos, de mi vida personal a mis letras, y así sucedió, y de la mano de un gran productor, Estefano Bieni, quien vive en México, y pues tiene una trayectoria con grandes artistas mexicanos, pues aceptó el proyecto, lo hizo como suyo, y así nació Modo Avión, una canción que habla del desamor, pero no del desamor desde el lado triste, sino de la importancia de levantarnos, de salir adelante, de poner la vida en Modo Avión y sonreír. Bien, oye, qué padre, qué buen concepto, y además te ves muy bien en tu video musical, hay que decirlo, sí que te sabes expresar. Así es, Gabriel, para mí un placer tenerte aquí, fíjate que soy venezolano, y he podido ver tu evolución desde Somos Tú y Yo, cuando eras un chamaco, un niño, y ya todo lo que has hecho, actuación, mi cara me suena, has estado bailando, cantando, actuando, todo, has hecho de todo. Ahorita pudimos ver que también vas a estar en una plataforma de las nuevas de streaming, con algo que tiene que ver con dulce, con comida, con pasteleros. A ver, cuéntanos eso también, porque es un proyecto que se viene muy pronto. Sí, mira, ha sido hermosísima la oportunidad de poder graduarme de músico, graduarme de actor, de hacer muchísimas horas y días y años como bailarín también, y prepararme, y prepararme para ser un artista íntegro. Yo creo que eso es algo fundamental. Muchas veces, sobre todo en Latinoamérica, encasillamos a la gente en que si es actor, es actor nada más, o si es cantante, es cantante nada más. ¿Por qué uno no puede ser un artista íntegro que esté ahí? Yo he hecho muchísimos años teatro musical, donde hay que actuar y bailar, todo ahí en vivo, al mismo tiempo, con una respuesta del público, y pues ha fluido muy bien. Tu cara me suena fue un proyecto que creo que trae mucho a lo que tanto me preparé, y es a cantar, interpretar al mismo momento, ¿no? Fue algo mágico, fue algo muy especial. Todo Televisa se hizo parte de este movimiento que llegó a millones de hogares y que nos recibieron con mucho cariño. Y pues ahora, muy contentos, acabo de conducir Premio Juventud, que por cierto, me estuvieron comentando que esta semana sale para todo Televisa también, en todo México, así que, pues ahí vamos a estar. Vienen proyectos maravillosos, voy a conducir nuestra belleza latina, viene otro show que acabo de hacer, viene mucha música. Yo, pues muy contento de que la vida me está llenando de oportunidades, y yo caminarlas con mucho orgullo y agradecimiento. Oye, Gabriel, y nos encanta porque justamente esto que comentas habla de un profesionalismo bastante completo, ¿no? El que estés dispuesto a averiguar y encontrar en distintas áreas del mundo del entretenimiento y que te encuentres tan feliz en cada una, porque bueno, como dice Camilo, no tantas facetas y en todas, excelencia. Cuéntame cuál es el siguiente paso, o qué te gustaría a ti explorar en un futuro. ¿Qué te falta por hacer? Mira, te voy a ser sincero, la única telenovela que hice en México fue El Señor de los Cielos, y tengo muchísimas ganas de hacer un proyecto, una telenovela en Televisa. Tengo muchas ganas, tengo varios años ya que no trabajo en telenovelas, que no protagonizo una novela, y creo que mi próximo paso a nivel de meta es protagonizar un proyecto allá en México en Televisa. Dios te escuche, Gabriel, vas a tener a las niñas vueltas locas. Espero poder tener el universo alineado y que las cosas se den. Sin embargo, estoy muy contento con todo lo que me está pasando, creo que es un camino que va a llegar en algún momento. Bueno, Gabriel, como decimos nosotros, no quieres dejar para nadie, pero lo más importante de todo es que cada cosa que estás haciendo lo estás haciendo excelente y de la mejor manera. Mucho éxito con este tema Modo Avión, que te vaya increíble, y esperemos que puedas hacer una novela y una película pronto. Aquí en México, y cuando gustes, recibidísimo aquí en Televisa Quintana Roo, que vamos a estarte esperando con mucho gusto. Así es, gracias a toda la familia de Quintana Roo, todo Cancún, todo México, muchísimas gracias por la oportunidad. Gracias por ser parte de mi camino y sumarse a mis sueños, y espero pronto poder estar por allá bañándome en su playa, haciendo algo, y visitándolos en el estudio. Aquí te esperamos, Gabriel. Fuerte abrazo. Hasta pronto, Gabriel. Hasta luego. Oye, qué maravilla, de verdad. Nos encanta Gabriel Coronel. No solamente es una persona profesional, es un chavo que tiene muchas ambiciones, mucha hambre, muchos sueños, seguro los va a cumplir, porque es perseverante. Y todavía le queda mucho camino por recorrer, joven, y muchos proyectos también que tiene ahí encasillados, que ahora es que va a venir. Ay, Dios quiera, Dios quiera, se le cumpla hacer su novela en Televisa, pero ahora también hablando...